I heal you, I feel you, I miss you, I miss you, I love you, I love you, Satire, Satire Escuchate esto A-wap-wap, a-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap Ella quiere el engo, ella quiere el engo A-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap Me gustó todo, pero me gustó. You ready? Let's go. Me gustó todo, me gustó. que tú también cambiaste, solo que tú también cambiaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!